Te vas a limpiar. Te tienen que ver mordida, si no no... Sí, mordida. Te vas a limpiar. No sé lo que te digo que es. No, es poco. Si no, no vas a comer. Si no, no vas a comer. Es poco lo que te va a dar para todo el pastel te vas a mordir. No, no. No, 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 no. Yo lo detengo. Ella, mira, yo te recomiendo que no... ¡Venga este colita! ¡Jajaja! Yo estoy ahí ya. ¡La chulita te va! ¡La chulita te va! ¡Aaah! ¡Videó! 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 ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver!